Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Feliz Marta a todo el mundo. Mira, hoy por supuestísimo tenía caldo de pescado de melusa de ayer y mira, he cogido el cardito, me salió tan rico y un cardito tan concentrado, tan bueno, que le añadí un arrocito y eso voy a comer, ¿vale? Y seguí. Yo no tenía ganas de cucharas hoy, hoy no tenía yo ganas de soplar cucharas, hoy me he bebido y me he hecho una longaniza al vino con cebollita, hay cebollita y eso, que la cebolla está por debajo del plato, no la ve y eso, la he corticheado y no me iba a parecer a la de la leche esta de metazas y etc. No, porque por eso yo cortala, pues yo no estoy preparado tampoco. A la de salchichas, el pozo. El pozo. Bueno, está esto ya. ¿Está bueno? Te regala. Que bueno, hija. He dejado que reduzca el vino mucho, mucho, mucho y se ha quedado una salsita espesita así con la cebollita, buenísimo. Su laurel que lleva también, riquísimo. Y tan espesa que está la salsa bajo del plato, pero bueno, está regalante, regalante, buenísima. Y la sopita está para chillarle de bueno, de rico. Yo la verdad prefiero esto, esto antes, un buen plato de cucharas, aunque estemos en verano, antes que, bueno, una longaniza o un filete, prefiero esto. Me voy a preparar una tapita de esto, de longaniza, ya de hecho, ahí la cebollita por encima, para regalarte ya, Torre. Para regalar. Que te está haciendo un bocata de longanizase aquí. Te regalas, te regalas ya. Ay, Dios mío, mi vida, niña. Bueno, ¿cómo era? Voy a que las lentejas, yo las relleno. El que quiere las comer, que no las vea. Un besito y hasta el próximo. No, 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 no.